Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. En este video abarcaremos los temas del retraso de la demanda como nada más que una victoria alineada y algunos socios de Ripple que continúan colocando rieles. La eterna demanda entre la Comisión y Bolsa y Valores y Ripple, que comenzó en diciembre del 2020, ha experimentado constantes demoras. La SEC una y otra vez ha estado haciendo todo lo posible para retrasarla, pero esta vez ambas partes parecen estar de acuerdo para extenderlo hasta el 2023. Según la carta presentada recientemente a la Corte y publicada por el abogado James K. Phelan, la SEC, Ripple y los demandados individuales Chris Larson y Brad Garlingholtz acordaron que todas las mociones para un juicio sumario deben ser presentados a más tardar el 2 de agosto del 2022 y los informes de cierre a más tardar el 20 de diciembre del 2022. Brad Garlingholtz ha declarado que estaba satisfecho con la forma en que progresaba el caso, y sin duda él estaba al tanto de este posible retraso. Los titulares de XRP están decepcionados porque esperamos que el precio subiera una vez que finalizara la demanda. Pero, en realidad, el precio de XRP solo subirá cuando los bancos y las instituciones financieras comiencen a usarlo para realizar pagos transfronterizos. Tal como están las cosas hoy, solo una pequeña cantidad de instituciones financieras están utilizando el activo XRP. Aunque Ripple no estuviera en la demanda, la mayoría de los bancos no pueden usar XRP porque están trabajando con un sistema antiguo que debe actualizarse. Actualmente, los bancos están actualizando su sistema y la mayoría de ellos no estarán listos hasta finales del 2022. Después de la actualización podrán usar XRP, y eso nos traerá al año 2023, cuando la demanda finalizará. XRP es una moneda legal en Dubái, el Reino Unido, Japón y Singapur. Si les preocupaba perder este caso, podrían mudarse a cualquiera de esos lugares y no tendrían que preocuparse por la SEC en los Estados Unidos. Pero se quedan en los Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Este caso no afecta el plan general de la empresa. El programa de Ripple para XRP en el nuevo sistema financiero no se verá afectado por este retraso. Los propios funcionarios de Ripple, incluidos Brad Garlingholtz, han declarado en el pasado que XRP no estaba destinado al inversor menorista. Ellos solo necesitaban a los inversores menoristas para crear ruido para que las instituciones pudieran tomar nota de la moneda. Pero el plan final era el de alejarse del inversor menorista y centrarse en las instituciones financieras. Algunos incluso han sugerido que esta demanda es una farsa y lo que estamos presenciando con la demanda y el precio es solo un medio para sacudir al pequeño inversor, ya que ahora tienen la atención de los bancos. Puede haber algo de verdad en esa idea. Este no es un consejo financiero, pero si desean nadar con las ballenas en el 2023 y más allá, cuando termine este caso, ahora que el precio está bajando, sería un momento ideal para llenar sus maletas. Este retraso realmente no afectará el plan a largo plazo de XRP. De hecho, parece estar bien alineado, y es por eso que las ballenas siguen acumulando XRP. También Ripple y sus socios continúan sentando las bases y si no se desaniman con las condiciones actuales, en unos pocos meses comenzarán a ver los beneficios. Simplemente sigan poniendo sus centavos donde ellos ponen sus dólares. El proveedor de servicios bancarios y financieros, Mirabaud, anunció el 25 de mayo que lanzó un programa de transformación digital y seleccionó al socio de Ripple, Temenos y Wealth Dynamics para sus servicios de gestión de patrimonio a medida. Como parte de su programa de transformación digital, la empresa tiene como objetivo desarrollar una plataforma de gestión patrimonial digital de extremo a extremo para satisfacer a los clientes. Según Temenos, su banca en la nube brinda una oportunidad para que Mirabaud satisfaga la demanda cambiante de sus clientes. Además, Mirabaud planea utilizar la amplia gama de capacidades de banca patrimonial de Temenos, incluidos los pagos, la mitigación de delitos financieros y su lago de datos. Esta inversión clave para el grupo de Mirabaud es una clara demostración de la dedicación a sus clientes, posicionándolos como un socio líder para las generaciones de hoy y las venideras. Mirabaud trabaja para seguir adaptándose rápidamente a las necesidades y tendencias del mercado sin perder nunca de vista su visión y valores fundamentales de combinar su enfoque humano, emprendedor y apasionado con la tecnología. Con la plataforma de última generación en la nube de Temenos, las empresas de gestión de patrimonio pueden obtener un tiempo de comercialización más rápido, escalabilidad masiva y mayor seguridad. Con Temenos, Mirabaud puede continuar evolucionando e innovando en el mercado para brindar una experiencia excepcional al cliente y atraer a una nueva generación de inversores. El 25 de abril, la Organización de Servicios Financieros y Socio de Ripple, el banco Cross River, anunció que formó una asociación con la plataforma de Sardine para garantizar que sus clientes tengan una forma confiable de acceder a sus fondos a través de la plataforma de infraestructura de Cross River. Sardine busca resolver uno de los problemas más importantes en el mundo de los pagos y las criptomonedas, ofreciendo una infraestructura de cumplimiento y prevención de fraude para billeteras digitales a través de una plataforma desarrollada por veteranos de Coinbiz, Revolut, Google Pay, Bull y Paypal. Sardine está especialmente habilitada para proporcionar transferencias automáticas de la cámara de compensación instantánea usando su tecnología central que utiliza la inteligencia artificial para proporcionar una puntuación de fraude en tiempo real basada en la identidad del usuario, el dispositivo y los patrones de comportamiento en el momento del origen y financiamiento de la cuenta. Los clientes simplemente tienen que integrarse al kit de herramientas de desarrollo de Sardine en sus aplicaciones de web o móviles y Sardine se encarga del resto. Con la ayuda de los rieles de pagos de Cross River y los servicios financieros compatibles, los clientes tendrán una forma confiable de acceder a los fondos de inmediato. Cross River representa a las instituciones financieras oportunidades únicas para atraer nueva clientela brindando soluciones bancarias y de pago a intercambios, mercados de NFT y proveedores de carteras, lo que les permite escalar de forma rápida y eficiente. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.